Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Él también dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños son completamente capaces de tener una relación personal con Cristo. Es por esta razón que creemos que es importante darle a los niños la oportunidad de tomar esta decisión por su cuenta. Esta es una de las formas en las cuales nosotros, como iglesia, podemos apoyar a los padres en su papel de guiar a sus hijos en el crecimiento espiritual. Le exhortamos a que en oración considere la mejor forma de presentar el mensaje de salvación. ResourceWell ofrece diferentes ilustraciones que ayudan a los niños a entender nuestra necesidad de salvación y el papel de nuestro Salvador. Estos mensajes de salvación están diseñados para trabajar con lecciones específicas, pero también pueden ser adaptados fácilmente para ser usados en cualquier momento. Cada uno tiene un aporte diferente al mismo mensaje, la cual lleva una invitación individual para orar y recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. La adoración, la palabra y el camino usan el ACE de la oración de salvación que dice, Señor Jesús, admito que soy un pecador, y creo que Tú eres el Señor que murió para quitar mis pecados. Por favor, entra a mi corazón y te seguiré por siempre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Puede usar la oración del ACE o cualquier otra oración parecida para ayudar a los niños que quieren invitar a Jesús para que sea su Señor y Salvador. La guía de los niños para nuevos creyentes es un cuadernillo que recomendamos que le dé a cualquier niño que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El cuadernillo contiene el mensaje de salvación y la oración ACE. De igual forma, contiene una carta a los padres y así también cuáles son los pasos siguientes para el crecimiento espiritual del niño. En oración, considere la edad de los niños antes de presentar el mensaje de salvación. Dado que los niños menores son fáciles de impresionar, recomendamos de manera general que espere en presentar el mensaje de salvación hasta que los niños cumplan 6 años de edad o más, dependiendo de su cultura. Los niños son influenciados fácilmente por las dinámicas de grupo, así que también sugerimos que en oración considera la mejor forma para presentar el mensaje de salvación y hacer la invitación para recibir a Cristo en sus corazones. Su meta no es presionar a los niños de ninguna forma, más bien simplemente presentar el mensaje de salvación y permitir que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Puede estar sembrando las semillas que serán cosechadas muchos años después. Nuestro papel es simplemente ser fiel al sembrar la semilla y ver lo que Dios hace.